Estamos trabajando en esta recta final de un periodo administrativo de gobierno con una meta muy ambiciosa que nos habíamos puesto de entregar más de 30.000 viviendas en todo el país al 14 de agosto de este año. Llevamos ya cerca de 27.000 viviendas entregadas a la fecha y además de todo el volumen de obras que todavía tenemos en ejecución. Esperamos en agosto, además de las 30.000 viviendas entregadas, vamos a tener alrededor de unas 8.000 que quedarían en proceso de ejecución para la siguiente administración. Los recursos públicos han llegado a tocar a los hogares de miles de familias paraguayas a lo largo y ancho del territorio nacional, con una fuerte inversión en los departamentos del norte, en Concepción, San Pedro, Canindeyú, donde los programas y los planes de vivienda llegaron no solamente para reemplazar el techo de paja o el piso de tierra por una vivienda adecuada, sino que también han creado muchas fuentes de empleo y esto se ha traducido en una fuente de ingresos para muchísimas familias. La obra civil es un dinamizador de la economía. Estamos hablando de alrededor de 150.000 personas en todo el país que hoy sintieron y fueron testigos del impacto directo de una inversión pública bien focalizada en vivienda y hábitat digno. Esto fue distribuido en diferentes puntos del territorio nacional. Hemos llegado a los 17 departamentos, a cerca de 200 distritos. Tampoco podemos dejar de mencionar la inversión importante que hizo el Estado en estos años para mejorar las condiciones de vida de las familias indígenas, de las comunidades indígenas. Más de 4.000 viviendas en todo el país, tanto en la región occidental como en la región oriental. Y por otro lado, toda la inversión que también hicimos en estos años en los asentamientos urbanos, periurbanos, para poder combatir esa situación de precariedad habitacional que se consolida en las periferias de nuestras ciudades. Podemos hablar fácilmente que el gobierno ha cuadruplicado la inversión que se ha dado en periodos anteriores en lo que refiere a esta materia de vivienda y hábitat. ¡Gracias!